Como cada año, los obispos católicos de Estados Unidos han convocado una jornada de oración por la libertad religiosa. Es parte de la iniciativa llamada Quincena por la Libertad, del 21 de junio al 4 de julio. Durante estos días, todas las diócesis de Estados Unidos organizaron eventos para promover la libertad religiosa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Estados Unidos ha sido un guía para la libertad religiosa y los derechos humanos en todo el mundo. Queremos asegurarnos, en primer lugar, de que somos fieles a lo que pensaban nuestros fundadores sobre la libertad religiosa, algo que tiene consecuencias en otros países. Es un tiempo para tomar conciencia de la situación, ver las amenazas y darnos cuenta de que muchos otros las padecen mucho más que nosotros. Josep Nauman dijo que la Quincena por la Libertad ayuda a los católicos a ser solidarios con los demás de una manera concreta, la oración. Hace poco nos reunimos todos los obispos de Estados Unidos en Indianápolis para hablar de los derechos humanos y la libertad religiosa en el mundo. El presidente del comité nos dijo que lo que la gente nos pide de aquellos países es que recemos, y así es como mostramos nuestra solidaridad al mundo. Que haya acabado esta quincena de oración no quiere decir que dejen de rezar para que los cristianos de todo el mundo puedan tener un día la completa libertad religiosa.